La veo conmigo Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere por tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Que está loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tienen algo, pendiente los dos ¡Ay, bandido! No lo sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo voy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Estás loca, sin tu vida Estás loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, te esperaré Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, te atraparé Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo, pendiente los dos Ay, bandido, te atraparé Ay, bandido, te voy a atrapar, mi amor Suena La verocumbia